Muy bien, entramos en el último bloque de ese tramo de desayunos informales. Vamos con la próxima entrevista. Sí, el anuncio por parte de algunos bancos y financieras de poner en marcha este programa voluntario de reestructuración de deudas del que estuvimos hablando hace unos días nada más, volvió a poner sobre la mesa el tema con el que Cabildo Abierto viene insistiendo desde hace algún tiempo. Según el líder del partido, Guido Maní Ríos, el Banco Central cambió las reglas de juego como intenta hacer Cabildo hace tres años, pero justamente criticó que el resto del sistema político no los haya acompañado. Para hablar sobre este y otros asuntos ya recibimos en nuestra mesa al diputado Álvaro Perronia, que le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo coincide con Manini con que esto es lo que ustedes vienen planteando y no se les da importancia? Es distinto este programa, ¿no? Sí, es distinto. Primero, bienvenida la medida. Esto va a alcanzar a una gran parte de la población, así que nosotros lo apoyamos. Sí está muy distante de lo que nosotros proponemos. Pero bueno, esto tira abajo el discurso que hizo la banca privada durante todo el tratamiento en estos más de tres años en comisión, en diputados y en Senado, de que no se podían cambiar las reglas de juego y sí se podía hacer algo. Acá lo que se da es que, bueno, se entiende que hay un problema de endeudamiento a la población uruguaya, con ese casi millón de uruguayos que están en el clenic, y se toma esta medida que nosotros apoyamos, que estamos promocionando y que le estamos diciendo a toda la población que haga el esfuerzo de acercarse, de entrar a la página web y de ir por este sistema. Esto sí, no frena de ninguna manera lo que nosotros estamos proponiendo a través de la recolección de firma, porque lo nuestro es mucho más amplio. La principal diferencia es que el universo de deudores que atiende la propuesta de Cabildo Abierto es cercana al millón de personas, como decía, y esta cubre 780 mil. En realidad tiene que ver con eso, es así, y también con los montos, porque esta propuesta que hace la banca privada llega a hasta 100 mil pesos y la propuesta de Cabildo Abierto ronda en las 200 mil UI, que son un millón 200 mil pesos. Pero una diferencia muy importante es que la propuesta de Cabildo Abierto abarca al Estado también. Esto es un acuerdo entre privado, entre la banca privada y alguna financiera. Y el Banco República. Y el Banco República, pero acá quedan por fuera las cooperativas de crédito, que son una porción grande en el mercado que tiene que ver con el crédito al consumo, que no se adhirieron a esto. Y tampoco entra acá lo que son lo que nosotros decimos, lo que nosotros llamamos los operadores de recupero, los estudios de abogados, los que compran las carteras, los que llaman. Sí, por lo que explicaban ayer desde el Banco República y desde las financieras, hay dos tipos de condonación de deuda. Una es automática para los montos menores de 5 mil pesos y entre los 5 mil y los 100 mil en planes de hasta 36 cuotas sin ningún tipo de interés sobre el capital original. En ese tramo de los 5 mil a los 100 mil, los estudios jurídicos involucrados están incluidos en las mismas condiciones que la financiera y el Banco República. En el caso de los montos, ahí ya no es a partir de hasta 5 mil el ajuste automático, la condonación automática, sino hasta los mil. Es un monto menor, pero esa sería la diferencia por lo que nos explicaban ayer. Yo entré a la página y hay solo tres operadores de recupero que se adhirieron a este sistema. No tenemos claro, porque en una rendición de cuenta hace dos años, a propuestas de Cabildo Abierto, nosotros incluimos un artículo de que se cree un registro de operadores de recupero y que lo regula el Banco Central. ¿Qué es eso? Es saber quiénes son los que hacen la tarea de operadores de recupero, quiénes son los que llaman, quiénes son los estudios de abogados, quiénes son los concenters que trabajan atrás de eso, no solo para tener el registro, sino para saber cómo hace la operativa del operador de recupero. Contra las prácticas. Exactamente, si hay un protocolo o si se trabaja desde la amenaza, como decimos nosotros. Nosotros en la página lo que vimos es que solo hay tres. No tenemos claro cuántos son, suponemos que son mucho más, más de 100 o más de mil. Hay otra diferencia con lo que ustedes plantean también, que lo que está sucediendo ahora abarca un periodo de tiempo, también se habla de los que se endeudaron en la pandemia. Ustedes lo plantean más a nivel general en las deudas de todos los uruguayos, no exclusivamente en estos casos. Lo que pasa es que acá son bancos o financieras, pero ¿qué pasa si hay alguien que se le quedó una deuda de TV Cable? No entra en esto. Entonces, lo nuestro es mucho más abarcativo, lo nuestro es por ley, lo nuestro es perdurable en el tiempo, porque esto llega solo hasta noviembre. Entonces, no entendemos por qué solo es hasta noviembre. Lo que molesta también un poco es el tono amenazante en lo que se hace de esta propuesta. Porque se ha dicho desde la banca privada, bueno, quien está al frente, que es Bárbara Mainzer, ha dicho, mientras yo esté, esto no va a volver a pasar. Ahora, esto no va a volver a pasar si no es por ley. Si es por ley, va a volver a pasar. Entonces, lo que nosotros queremos dejarlo, esto es por ley, que quede perdurable en el tiempo. No entendemos y no hemos encontrado hasta el momento la explicación de por qué solo llega hasta noviembre. ¿Por qué se pone noviembre? Esa respuesta no la encontramos. Se ha explicado que esto es por única vez. Ahí, claro, es muy distinta la propuesta de Cabildo Abierto, porque para empezar, la propuesta de Cabildo Abierto tiene un capítulo para la reestructuración de deudas, pero también porque fija los topes o la forma en la cual se podrían, el límite de los intereses que se podrían cobrar para los créditos que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de una nueva constitución si sale el plebiscito. Ese capítulo no queda, no forma parte de este acuerdo que hicieron las financieras y los bancos. Ahí hay otra diferencia central. Sí, claramente, son dos puntos. Nuestra propuesta, una es la reestructuración de deuda, de todas las deudas que incluye al Estado. Esa es la diferencia con esto. Esto no incluye al Estado, esto es solo banco y alguna financiera. Y lo otro, sí, es el tope de interés por todo concepto que nosotros queremos fijar. Porque hoy los topes no están, hay un cálculo de interés que sale a través de la tasa media que publica el Banco Central que ronda hasta el 200%. Y eso, bueno, eso es usura, va en contra del artículo 52 de la Constitución y es por eso que nosotros lo queremos dejar escrito por ley. Que nos han dicho en toda la discusión en el Parlamento, en Diputados y en Senado a través de la banca privada, que esto va a cortar el crédito, que va a hacer que la gente termine yendo al mercado negro, como le dicen ellos. El prestamista. Ahí está. Y nosotros entendemos que no es así, porque nosotros en nuestra propuesta fijamos el interés en un 30% anual. Ahora, un 30% anual no es negocio para prestar dinero a un 30% anual. Nosotros entendemos que sí, que es un gran negocio prestar dinero a un 30% anual. Porque si usted va a hacer una colocación a un plazo fijo, a un banco, si hace una colocación a muchos años con un monto importante, puede lograr un interés 7, 8% anual. Y el banco presta el 30%. Son racionamientos distintos, ¿no? Porque si yo voy y coloco algo, yo tengo el dinero y me dan esa tasa de interés. Pero para la empresa no es toda ganancia ese 30% sobre lo que presté. Porque lo que presté, lo presté, ese dinero no cuenta. Y sobre el otro 30%, o sea, sobre la eventual ganancia que yo tenga a través de los intereses, tengo que financiar todo el funcionamiento de la empresa, ¿no? Sí, claramente. Pero a un 30% es un buen negocio, es una buena ganancia. Bueno, eso lo definirá quien hace el negocio también, ¿no? Bueno, pero, ¿y por qué no se puede fijar un tope de interés por ley, por constitución? Sí, es válido cuestionarlo y discutirlo. Nosotros entendemos que se puede porque hay un abuso, hay un problema en Uruguay de sobreendeudamiento, hay tasas de interés muy altas, no solo en los préstamos, sino en los intereses que generan otras deudas, incluido el Estado. Por eso nosotros pusimos todas las deudas que tengan que ver con el Estado en nuestra parte. Lo que pasa es que dejarlo fijo en la Constitución siempre tiene el problema ese, que está fijo. De repente, querramos que no, pero vuelve la inflación y hay una tasa de inflación alta y entonces la tasa esa queda obsoleta. Pero dejarlo fijo en la Constitución, si en algún momento se entiende, bueno, la población decidirá que está mal y lo cambiará. Eso se puede hacer. Más engorroso, ¿no? Hay que juntar las firmas, hay que hacer todo este proceso que ustedes vienen haciendo desde hace bastante tiempo. No parece ser el panorama ideal, ¿no? Cuando algo se puede resolver con una ley. Nosotros lo hicimos, entendemos que es un problema en Uruguay y por eso las firmas se han juntado. Tenemos la firma, tenemos 320.000 firmas. Estamos en una última etapa de recolectar más firmas para tener un buen conchón por los descartes que hay de firma para que se plebiscite y es la población la que terminará decidiendo. ¿Cuándo piensan presentar entonces las firmas? Bueno, tenemos tiempo hasta noviembre. Nosotros estamos implementando alguna jornada de recolección de firma porque nos llamó la atención la cantidad de descartes de firma que hubo en la recolección de firma que hizo el PIT-CNT por el tema de la SAFAP. Entonces queremos estar tranquilos y seguros de que las firmas van a estar. Hay un trabajo que ha hecho el partido de revisar papeleta por papeleta. Hay gente que firma y pone la cédula en vez de la credencial. Bueno, todo ese trabajo se está haciendo, se está revisando para entregar la cantidad de firma, que bueno, que no tengamos problemas. ¿Y ya chequearon que se pueda presentar en las municipales? Bueno, nosotros lo vamos a presentar. Después es una decisión de la Corte Electoral. Ahí la Constitución es muy clara. Cuando se presentan las firmas dice que se llamará plebiscito en la próxima elección nacional, en la elección nacional más próxima. Creo que son así las palabras que dice. Entonces, bueno, después es una resolución de los ministros de la Corte Electoral. Sí, queda la duda si la elección departamental es una elección nacional. Bueno, es una elección obligatoria. Yo creo que ahí, pero yo no puedo hablar por los ministros de la Corte Electoral, pero nosotros interpretamos la Constitución de esa manera. Los promotores de este programa voluntario de reestructuración de deuda nos explicaron que proponen justamente esto desvinculado de lo que fue la iniciativa de Cabildo Abierto, sino vinculado a que en el marco de la pandemia hubo muchos deudores que se desplomaron y los motivó a tratar de justamente diseñar un programa que sea beneficiado con ellos. ¿Ustedes entienden que la iniciativa de Cabildo y la campaña en el marco de este plebiscito que quieren impulsar sirvió de resorte para que el sistema financiero diseñara esto? No tenemos duda. Cabildo Abierto fue el que puso el tema... Porque eso lo negaron ellos. ...arriba de la mesa, pero no ahora, porque esto es uno de los primeros proyectos que presentó Cabildo Abierto en el legislativo y se presentó en las dos cámaras a la B. En Diputados, que fue la Comisión de Hacienda que me toca integrar, y se presentó en el Senado que fue la Comisión de Constitución y Código. Es un tema que Cabildo Abierto puso en la agenda desde el principio de gobierno. Bueno, sin el proyecto de Cabildo Abierto, nosotros no tenemos duda que esto no hubiese salido adelante. Lo que sí cambia completamente, todo lo que ellos dijeron y está en actas, en las taquigráficas, en el tratamiento, en el Parlamento. Siempre dijeron, no se podía hacer nada, pero ahora sí se puede hacer. No decían no se podía hacer nada, decían no se podía hacer lo que quiere Cabildo Abierto. Que no es sinónimo de no hacer nada. De hecho, esta es la comprobación de que algo hicieron. Lo negaron completamente en toda la discusión parlamentaria y ahora terminan haciendo algo. Pero este algo es mínimo, ¿no? Porque no abarca todo lo que nosotros pretendemos que alcance. Claro, porque abarcar todo lo que Cabildo Abierto pretendía significaba para ellos volver inviable el sistema de una manera. Pero no es solo el sistema financiero. Pero nosotros en la discusión de la reforma de previsión social nos encontramos gente caída del 2002-2003 de la crisis. Entonces esa gente también tenemos que atenderla. La banca privada hoy dice, bueno, por la pandemia algunos cayeron, algunos quedaron. Ahora, hay situaciones que son muchas con las cooperativas de crédito o con ANDA, que uno es afiliado, que no solo es la deuda, sino también la cuota que pagan por la afiliación. ¿Qué pasa con esa cuota de afiliación? Porque cuando uno va a una cooperativa de crédito o ANDA y pide un crédito, lo obligan a hacerse socio. Entonces, yo pido un crédito por 5.000. Ok, me eliminan los 5.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con la cuota social que no pude pagar? Porque hay muchas veces que en las cooperativas de crédito o en ANDA se debe más de cuota social que del capital que se pidió de crédito. Entonces, ahí no se explica qué pasa con eso. Esto es un acuerdo entre privados que presenta la banca privada y que el Banco Central avala. No es lo que nosotros pretendemos claramente que sea del Estado. Bueno, tenemos que cerrar, pero le cambio de tema en la última. Cabildo Abierto, de los partidos más importantes, es el único que le falta definir la fórmula. ¿En qué está Cabildo Abierto con eso? ¿Y cuál es su posición sobre quién debería integrar la fórmula de Cabildo Abierto? Es la consulta entre los sectores nacionales. Supongo que en estas horas se estará dando a conocer. Se está buscando el mayor consenso interno. Así que, bueno, preparando el Congreso del 27 y en cualquier momento se verá a conocer. ¿Pero en este momento el resorte, la decisión, es de Manini Ríos exclusivamente? Bueno, Manini es el que está manejando el tema claramente en consulta con todos los sectores nacionales buscando el mayor consenso y la mejor fórmula. Por la votación que se dio en la interna, si bien hubo una mayoría importante por la columna de la agrupación de Guillermo Domenech, no llegó a la mitad de los votos o a la mayoría, por lo tanto, hay que encontrar un acuerdo con todas las agrupaciones o con un grupo de las agrupaciones que se presentaron en la interna, ¿no? Sí, se está buscando el acuerdo para que todas las agrupaciones salgan conformes a lo que ves de cara a octubre. No hay ningún sector que tenga una mayoría absoluta para imponer el candidato a vice. Tenemos que cerrar cortita. ¿Te seguís pensando que es bravo ir a lo a Lotage con una detractora con Tomás de Cabildo Abierto, como escribiste sobre Valeria Ripoll? Ripoll ha sido muy dura con Cabildo Abierto en los últimos tiempos, sobre todo en este tema de la reestructuración de deuda. Hay que encaminar a un diálogo distinto de cara a lo que va a ser la futura coalición. Así que, bueno, veremos cómo transita la campaña. Bien. Álvaro Barroni, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora son las 9 y 33. Vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.